Vagando por el camino de la vida Como nave sin rumbo, contigo me encontraré Tratando de hallar alivio mi tormento Para calmar mi sufrimiento En tu mentira me arreglé Mentiras Fueron tus besos y caricias Que te alejaron de mi lado Para nunca volver Dejando mi corazón atormentado Con el recuerdo de un pasado Que tanto me hace padecer Porque te habré conocido Si tu amor no era verdad Yo que tanto te he querido Y estás llena de matar Vagando 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 Y siento Como mi vida se consume Por un amor que nunca supo Este cariño comprende